¿Quién más podía habitar la casilla 20 que el sentido inteligente de aceptar un proyecto que revolucionaría la audiencia mexicana al trastocar las tradiciones del género femenino que Angélica Aragón? Esta bellísima mujer echó mano de su alto grado de sensibilidad y le dijo sí al máximo proyecto melodramático de la televisión mexicana, Mirada de Mujer. Ya tenemos tiempo para nosotras mismas, para realizar todas las actividades o los sueños, las inquietudes que no pudimos realizar siendo más jóvenes. No están para saberlo, pero este excelente proyecto primero se lo ofrecieron a Angélica María, pero la actriz rechazó ser María Inés, la mujer mayor, pasadita de kilos, humillada, pero que desfogó toda la pasión reprimida con un joven gananazo, Ady Tej. Aseguremos la mejor calidad de vida en nuestros últimos años, actuando ahora.